En el marco del segundo aniversario de la Agencia Espacial del Paraguay, se realizó la primera actividad, Taller de Cohetes Hidroneumáticos, que fue dictada por el profesor ingeniero Miguel Ángel Volpe, en el salón de la réplica de la estación. Estamos muy agradecidos realmente con la agencia por la oportunidad que le están dando a la ciudad de Encarnación de organizar el primer simposio espacial, en el cual estará el astronauta, como nauta ruso, y vamos a estar teniendo una importante cantidad de autoridades también en la zona. Como bien indicaste, son varias actividades en ese marco, para adentrar un poco la ciudadanía también en lo que es la astronomía. Sí, en principio lo que sería el taller de esta mañana es acerca de cohetes hidroneumáticos, está impartiendo el taller el ingeniero Miguel Ángel Volpe, que es parte también de la agencia espacial, y es luego organizador de varias actividades en el marco de la astronomía en el país. ¿Esta actividad está dirigida para jóvenes, chicos? Está dirigida a todo público realmente, pero principalmente a los jóvenes, a chicos de 10 a 25 años. ¿Este taller se extiende hasta qué hora? El taller es hasta las 12 del mediodía, y luego por la tarde, desde las 2, de 2 a 5 estaremos haciendo el lanzamiento. Si no es aquí detrás de la réplica, será en el espacio verde que está frente a la playa. En ese momento ya vamos a contar con la presencia del cosmonauta, y posterior a eso nos estamos trasladando a la UNAE, donde se va a estar realizando el simposio. Esta serie de actividades acercan a esta gran disciplina a jóvenes, niños y niñas que sienten curiosidad de aprender. ¡Gracias!